Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti, oh, 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 que beso cada noche antes de dormir Está media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti, oh, 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 que siempre me hace tan feliz Oh, 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 aquella fiesta en que te conocí Oh, 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 ese tímido beso que te di Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti, oh, 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 que beso cada noche antes de dormir Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdo Fotos y recuerdo